Cada día después de terminar las tareas domésticas, Zhang Chiu-Ming se dirige a su estudio y pasa su tiempo libre pintando. Junto con sus vecinos, Zhang elabora pinturas tradicionales de China. Sus obras se ven de incluso fuera de las fronteras de China y llegan hasta Japón, Corea del Sur y Singapur. Iniciado en 2016, el proyecto de estudios lo dirigen las autoridades locales con el fin de crear empleo para los habitantes. Zhang Chiu-Ming fue uno de los primeros participantes. Después de una capacitación de dos meses, este aldeano cogió los pinceles y empezó su carrera. Actualmente, Zhang Chiu-Ming ya es uno de los mejores pintores del estudio. Zhang Chiu-Ming 450 aldeanos, entre ellos 50 aldeanos de hogares pobres. El proyecto también soluciona el problema del empleo de las mujeres que tienen que quedarse en casa, como en el caso de Zhang Yunhua. Enviudada y con tres hijos a su cuidado, Zhang es la única mano de obra en la familia. Uno de sus hijos además está paralizado. Eso hace que para esta madre sea más difícil trabajar. Pero mediante su participación en este proyecto, Zhang puede lograr ingresos adicionales y atender a su familia al mismo tiempo. Más importante aún, puede mejorar su estado de ánimo. Más información en este proyecto, El año pasado el volumen total de la venda de obras superó un millón cuatrocientos mil dólares. La industria de estudios se ha convertido en una de las principales en la liberación de la pobreza en Xiaohue. El año pasado el municipio estableció el estudio de pinturas al óleo, cuyo fin es elaborar obras innovadoras. Materiales como pañuelos, arenas, espuma, pedazos y cascabillos se emplean en el proceso de creación. Para algunos aldeanos pintar ya no solo es una forma de ganarse la vida, sino también un placer. Lo que yo me siento. Me la siento bien. Me siento muy bien. Cada vez que me estén me despedida, me lo he hecho. Lo hice, me llaman, me quedo bien. Me siento bien, me llaman y me llaman. Me quedo, me quedo bien, me quedo, me quedo. Lo que me quedo en el día de la vida. Desde el día de la vida, me quedo en el día. A parte de los estudios, las autoridades locales también propusieron proyectos como la calle de pinturas al óleo o la creación de bases de formación para desarrollar el turismo. La combinación del paisaje poético y las pinturas creativas dan mucha confianza a los habitantes locales. La combinación del paisaje es un depilatorio, aự values de un espacio a los habitantes so Maflu. La combación del paisaje autónoma es un expresен el tátw!! EspeII ingleses la nutrición de correcting 말씀을 y Stuihiro a programar el patrimonio. Y elección, elmsurado es el camino, quitarlo hacer un satisfied details de productos Online. Aprovechando el tiempo libre, cada mes los pintores y las pintoras del municipio Shaohe pueden tener un aumento de los ingresos de aproximadamente 500 dólares. Los pinceles no solo retratan obras coloridas, sino también una vida hermosa. Hai Xinjie, CGTN en español, municipio Shaohe, provincia de Hunan. Gracias por ver el video.